No la vende desde que ella salió de la high Por las noches le tira a su amiga pa' ponerse high No quiere cuentos falsos Quiere que en su cuerpo le cause jolgamos En el punto G pa' hacerte más exacto Y quiere que le hague el amor mientras fijo me mira Baña de en su cuerpo y su cuerpo con el mío con pira Y me pide que yo le dé fijo contra la pared No quiere rudo porque su bebo no le da como es Y quiere que le hague el amor mientras fijo me mira Baña de en su cuerpo y su cuerpo con el mío con pira Y me pide que yo le dé fijo contra la pared Me pide rudo porque su bebo no le da como es Nunca le da como es pero conmigo se pone al revés Con tú las posiciones yo me encargo de dártelo como es Y ella no retrocede a veces le gustan los moteles Me dice que lo quiere sin gorro pero que cuando me venga lo cancela Que ella se le interfiere ey no hay excusa No me da cabeza flomedusa Entre medio pecho le hizo una rusa Me dice que si la saca ella la usa Aditiva como carro con la tusa Le pongo la canción a ella que abusa No la cogen de pendeja ni la usan En la cama seducción no me rehúsa No la vende desde que ella salió de la high Por la noche le tira a su amiga pa' ponerse high No quiere cuentos falsos Quiere que en su cuerpo le cause jolgamos En el punto G pase el tema exacto Y quiere que la haga el amor mientras fijo me mira Baña de en su cuerpo y su cuerpo con el mío con pira Y me pide que yo le de fijo contra la pared Lo quiere rudo porque su bebo no le da como es Y quiere que la haga el amor mientras fijo me mira Baña de en su cuerpo y su cuerpo con el mío con pira Y me pide que yo le de fijo contra la pared Lo quiere rudo porque su bebo no le da como es Ey Te saíma El faraón El faraón Casa Blanca Record Oh girl